¡Vamos, Joel! ¡Vamos! ¡Vuelve, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos! ¡Vuelta, Joel! ¡Dale, Joel! ¡Vamos! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos! ¡Vamos, Joel! ¡Doble, doble! ¡Vamos, ya! ¡Vale, Joel! ¡Ahí, Joel! ¡Eso, Joel! ¡Eso, Crúsalo! ¡Ahí, cruzalo! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Tuve la mano! ¡Tuve la mano! ¡Tuve la mano! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Dale! ¡Taradito! ¡Taradito! ¡No hay que supera! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Se supera! ¡Vamos a ver! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Ven! ¡Va! 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 ¡Dale! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Va! ¡Ven la mano! ¡Ven la mano! ¡Eso! ¡Eso, papá! ¡Víralo! ¡Tíralo! ¡Dale! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Lray! Con el 2 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 Eso 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 Sigue Sigue Vamos Joel Ya no tiene Ya no tiene Ya no tiene Vamos Sigue Sigue abajo Ya Ya Recupera Dale 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 ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Joel! ¡Vuelta, Joel! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No hay guardia! ¡No hay guardia! ¡Sube las manos, Joel! ¡Sube las manos! ¡Vamos! ¡Sube las manos! ¡Bien, Renato! ¡Bien, Renato! ¡Dale, dale! ¡Sube! ¡Sube más, Ale! ¡No me encuentro! ¡Nada! ¡Muestra! ¡Muestra! ¡Vale! ¡Mueve! ¡Eso! 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 ¡Kíralo, kíralo, kíralo! ¡Eso! ¡Muera! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Cuidado! Eso, ya no sé que venga, vamos. Eso, vale, no, eso, vale, 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 como sea, como sea, vamos, sigue. Vamos, 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 vamos. Pero bueno, ya. Conquita, conquita, no hay barco, igual, vamos, eso, gira, tiralo, tiralo, ya, fue el lanzado. Dale, dale, eso. Vamos acá, gancho, lo gancho, eso, sigue, otra vez. Eso, sigue, eso. Sigue, vamos, eso, mira, con la mano. Vamos. Cuenta, tres, cuenta. Vamos. Eso, sigue, 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 sigue. Eso, dale, 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 dale. Vamos. Eso, 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 eso. Vamos. Cuenta, amigos, cuenta. Cuenta. Salgo. Camisea. Vamos. Cuenta. Eso, ya lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, eso, lo tiene. Siete, ocho, vamos. Dale. Un segundo. Un segundo. Vale, se acaba. Vamos, vamos. Levanta, levanta, mira. Eso. Alco, largo, largo, largo. Eso. Eso. Eso, ahí, sigue. Dale, dale. Con la mano. Sigue, ya. Cuenta. Vamos. Vamos. Sueltas, sueltas. Vamos, rico, en la mano. Sube la mano. Sigue. A la trena encima. A la trena encima. Eso. Vamos. Bien. 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 Sube la mano, Joel. Vamos. Sube la mano, Joel. Sube la mano. Eso. Bien. Dale. Eso. Bien. Ya, 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 ya. Lo tiene. Sube la mano. Dale. Eso. Dale. Sube la mano. Sube la mano. Sube la mano, Joel. Sube las manos. Sube la mano. Bien. 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 Refición dividida. Esquina roja. Bien. 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 Bien.